¡Hola amiguitos! ¿Cómo estás? Hoy día te cuento que vamos a trabajar nuevamente juntos y vamos a descubrir con qué sílaba terminan las palabras. Ya hemos pasado hartas cosas juntos. Hemos contado sílabas, hemos también descubierto con qué sílaba comienza y ahora vamos a ver con qué sílaba termina. Para revisar eso necesitas los mismos materiales que vimos en el vídeo anterior. Tu círculo o figura grande y los círculos más pequeños. Pero además vamos a trabajar con una amiguita. Vas a buscar en tu casa algún juguete que no sea muy grande para que también te pueda ayudar y te pueda guiar. En este caso yo voy a elegir a Mr. Dinosaurio. Aquí están nuestros materiales. Si se fijan, la vez anterior nosotros ocupábamos este círculo al lado izquierdo para indicar que era la primera sílaba que íbamos a descubrir. Esta vez va a ser al revés. Al lado izquierdo pondremos los círculos pequeños y al final colocaremos nuestro círculo importante, el más grande, para poder descubrir cuáles son las sílabas. Así que vamos a proceder. ¡Aparecieron estos materiales! Ahora aparecieron también unas láminas. Vamos a descubrir con qué sílaba terminan las palabras que tengo acá. Por ejemplo, este es un... ¡No te escuché bien! ¡Otra vez! Este es un... ¡Muy bien! ¡Es un pato! ¡Pato! Tiene dos sílabas. Es decir, necesitamos uno y dos. Estos los dejamos. Estos los dejamos a un lado. Acuérdate que empezamos con PA-TO. Recuerda que el círculo más grande tiene que quedar al final. Y vamos a ver con qué sílaba termina. Ahora voy a ocupar a Mr. Dinosaurio para eso. PA-TO. A ver, repite conmigo. PA-TO. Una vez más. PA-TO-TO-TO-TO. ¿Con qué sílaba termina la palabra Pato? Otra vez. A ver, pa-TO-TO-TO-TO-TO. ¿Termina con...? ¡Con TO! ¡Muy bien! ¡Veamos qué aparece ahora! ¡Abracadabra y...! Ahora tenemos un camión. Camión. ¿Cuántas sílabas tendrá? Mmm... ¡Veamos, veamos! CA-MIÓN. A ver, inténtalo otra vez. CA-MIÓN. Necesitamos dos nuevamente. Uno, dos. Dejamos el más grande al final y con nuestro amiguito vamos a contar... Vamos a decir con qué sílaba termina esta palabra. CA-MIÓN. Otra vez. CA-MIÓN. ¡Una última vez! A ver... CA-MIÓN, MIÓN, MIÓN, MIÓN. ¡Termina con...? ¡Termina con MIÓN! ¡Muy bien! Termina con la sílaba MIÓN. ¡Hagamos una última! ¡Abracadabra y... ¡PUM! Ahora nos apareció una uva. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra uva? U-VA. ¿Otra vez? U-VA. A ver, contemos mis dedos. Uno, dos. ¡Muy bien! Tenemos dos nuevamente. Esta vez hemos ocupado solo nuestros dos círculos. Uno y dos. Al final dejamos nuestra sílaba final. Y vamos a comenzar a ver cuáles. U-VA. ¡Hazlo tú también en casa! U-VA. Una vez más. U-VA, VA, 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 VA. ¿Con qué sílaba termina uva? U-VA, VA, 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 VA. ¡Muy bien! Termina con VA. ¡Te pasaste! ¡Lo hiciste súper! ¡Ya hemos terminado por hoy! ¡Lo hiciste muy bien! Te invito a que sigas ocupando tus círculos y vayas viendo con qué sílaba terminan otras cosas que hay en tu casa. ¿Ok? Como por ejemplo, cama, mesa, manzana. ¿Y qué otras palabras se te ocurren a ti? Nos vemos entonces, chicos, en un próximo video. Cuídense, que estén muy bien. ¡Chau, chau!